hola qué tal amigos de cool gamer les abra andrés y continuamos con la diversión sí señores hacía mucho tiempo que no jugaba este juego divertido el chavo kart hoy veremos una misión llamada carro chocones y dice así enviste en orden a tus oponentes antes de completar dos vueltas usa el stick derecho para embestir ok vamos a intentarlo a ver qué es lo que pasa este juego lo tenía ya bastante abandonado pero me he propuesto terminar lo que ya habíamos iniciado entonces enviste en orden a tus oponentes antes de completar dos vueltas usa el stick derecho para embestir los voy a todos en la minia de leta listo a ver a ver a ver a ver vamos vamos bueno vamos a reiniciar vamos 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 me voy a comer todizitititititititas las tortas de jamón ah claro como traes el carrazo vamos ven acá ven acá kiko uuuh rayos ehhh bueno muy bien pero perdieron mucho tiempo a ver 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 ven acá donde rica nos vemos al rato nos vemos al rato ahora a ver a ver ay pero estos dos parecen moza ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, muy bien Eso estuvo cerca Bueno, entonces dice Desbloqueaste una pista Ya puedes seleccionar Tangamondapio Donde están los Tangamondapies Y competir en ella Muy bien, continuar Ok Bueno, y acá qué Para una competencia de tres vueltas Sin la ayuda de los ítems Creo que no A ver Seleccionar el reto No sé si ya estamos pasando a otro O qué es lo que pasa Ya no recuerdo bien lo menos Ah, sí Muy bien Pasamos a otro Bueno, amigos Eso quiere decir que hemos llegado hasta el final Muchas gracias por vernos Este video resultó bastante cortito Y los invitamos a vernos en nuestro próximo video No olviden que somos Cold Gamer Hasta la próxima Hasta la próxima Rayos Así no se vale Sí, así no se vale Qué tramposos Otro Otro Pero te voy a alcanzar En pleno turbo Qué mal Qué les pasa ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa?